Muy buenas noches, nos encontramos aquí frente al Politécnico Vicente Aquilino Santos el cual se le dio seguimiento a un vehículo marca Sonata N20 fue empatado de balas, pichándole el tanque de gas el cual se le dio el seguimiento de la Libertad con Salcedo en vía contraria bajando los linces, ya los swap hicieron un largo trabajo y aquí lo tenemos, abajo tenemos los bomberos donde están tratando de controlar el gas que está escapando del tanque esto fue todo por ustedes vamos a ver muy, también está muy